Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas El afán de cada día Escuchemos a nuestro Dios al hablarnos en Mateo capítulo 6 y el versículo 34 Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Como hemos estado mencionando Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado muchos consejos Sobre cómo enfrentar cada día estos afanes de la vida Y ahora al terminar este capítulo 6 de Mateo Nos da un último consejo No nos preocupemos por el mañana No nos pertenece Debemos de estar hoy atentos a hacer lo correcto por este día Porque cada cosa que suceda en este día Tiene un propósito Y es nuestra salvación Y así lo expresa Romanos 8.28 cuando nos dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Tenemos un propósito de Dios los cristianos Cada día darle gloria a Dios Cada día hacer su voluntad Cada día no estar afanado como aquellos que no creen en Él Por esta existencia Porque la vida es de Él No estar afanados por cosas materiales Porque si seguimos su prioridad Como veíamos anteriormente Que es buscar lo espiritual Dios va a suplir eso que nos falta Pero muchos han hecho de las cosas materiales Como su tranquilidad Y entonces creen que porque tienen bienes materiales Ya el día de mañana no les preocupa Dice el libro de Proverbios capítulo 27 y el versículo 1 No te japtes del día de mañana Porque no sabes qué dará de sí el día O sea, no podemos estar confiados Porque tenemos suficiente capacidad económica Con eso basta ¿Y qué me gano yo con dinero y sin vida? Sin salud No tiene sentido porque no disfruto Qué bueno es disfrutar con lo que Dios nos da Recordando que somos administradores de nuestro Dios No somos dueños Y que aunque vengan problemas y los tengamos Porque todos tenemos problemas y necesidades Pues eso no nos debe de angustiar Como para no disfrutar la vida Aún recordemos que el apóstol Pablo Tres veces le dijo al Señor Que le quitara un aguijón Decía él Un problema que tenía en su salud Y dice en 2 Corintios capítulo 12 Y el versículo 9 Que Dios le dijo esto Me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona en las debilidades Y dice el apóstol Pablo Por tanto me gloriaré en mis debilidades Porque es que cuando uno está débil Necesita depender más de Dios Cuando tiene toda la comodidad Se jacta Yo no necesito Y no sabe que está en una condición miserable Por ese motivo Todos nosotros Que entendemos La palabra de Dios Que entendemos Que tenemos un propósito de Dios En esta tierra Que lo cumplimos Sí Que estamos trabajando en esta tierra Pero este no es nuestro reino Tenemos que vivir Y claro Tenemos que sostenernos Nosotros Y a nuestras familias Pero eso no es todo ¿Por qué tanta preocupación Si Dios sabe Qué es lo que va a ocurrir mañana Él todo lo ha controlado Vivamos hoy Seamos cristianos hoy Por estas 24 horas Disfrutemos del día de hoy Y no olvidemos Como dice Isaías 46.9 Acordados de las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada semejante a mí Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo